El Congreso del Estado de Campeche llevó a cabo una sesión solemne para reconocer el trabajo de conservación, investigación y difusión del patrimonio que ha llevado a cabo el INAH en sus 80 años de existencia. Este día, en ocasión de su 80º aniversario, tenemos la muy especial motivación de reconocer a una gran institución pública de nuestro país, a una dependencia pública que se ha convertido en un referente de la preservación patrimonial de México. Me refiero al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin duda, el INAH, cuidando la riqueza patrimonial de México, estudiando su historia y fomentando su divulgación, ha escrito su propia historia como una de las instituciones más respetadas, con un legado invaluable que es consecuencia de su labor científica, profesional y administrativa. Sus investigaciones han sido muy importantes para conservar y difundir la herencia arqueológica, antropológica, histórica y paleontológica de la nación, en el afán de fortalecer la identidad y memoria de nuestra sociedad. En este diverso mosaico cultural que es México, el Estado de Campeche ocupa, sin duda, un lugar preponderante, por lo que su patrimonio histórico y cultural recibe y seguirá recibiendo la atención de los especialistas del INAH Campeche en la entidad, dedicados a la reconstrucción de la historia regional, el estudio de su patrimonio arqueológico y la recuperación de las culturas mayas del pasado y el presente en la tierra campechana, además de las bellezas naturales de su entorno, el territorio de los campechanos es uno de los más abundantes veneros de patrimonio arqueológico y cultural del país. Para demostrarlo, basta recordar que dentro del Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas, se encuentran inscritos más de 900 sitios arqueológicos en la entidad, además de que tenemos ubicados alrededor de 1.500 sitios con algún tipo de materiales arqueológicos que sin duda alguna esperan su estudio y su recuperación. Tenemos 16 zonas que cuentan con facilidades de acceso para ser visitadas y disfrutadas en toda su grandeza. Nuestro registro público consigna también 3.267 inmuebles históricos en la entidad, entre los que destacan templos católicos, construcciones militares, edificaciones de carácter civil y casas habitación, los cuales datan de los siglos XVI al XIX. Solamente la ciudad de Campeche, San Francisco de Campeche, reúne 2.297 edificaciones catalogadas como históricas, de las que 133 forman parte de su zona de monumentos. El INAH, como lo conocemos, nos ha colocado enfrente de una especie de espejo histórico donde se refleja lo que fuimos, nuestra naturaleza humana y nuestra cultura ancestral. Este instituto nos trae al presente nuestro pasado para que nunca olvidemos lo que somos y lo que queremos ser. Y contribuye en mostrarnos a nuestra propia pirámide cultural, que tiene una gran plataforma construida por siglos y que apunta hacia lo más alto de nuestras aspiraciones como nación. De ese tamaño es la aportación del INAH a México y a los mexicanos. Y por eso hoy, la 63ª legislatura del Estado de Campeche se los reconoce. En representación y a nombre de los ciudadanos del Estado, les expresamos la gran estima y reconocimiento que nuestra entidad tiene por el trabajo que el INAH realiza.